Y hola, aquí San Juan al aparato y os tengo que confesar una cosa, en San Juan a estas horas está un poco ojo pipa, ojo pipa porque son las 7 de la mañana, está amaneciendo y mira, ahí al fondo, ese campo de fútbol barra pista de atletismo, es donde cuando era jovencilla mi hermana hacía atletismo y yo quedé campeón de Cataluña Sub-14 de fútbol, cuando era ahí futbolero. Mira, y aquí nos vamos a la bañerita y nos vamos a por la última carrera de la temporada. 8 o'clock in the morning, 8 de la mañana, y estamos yendo pa la, espérate que paro porque hoy vamos a pillar vientaco, esta carrera se llama Els Curriols d'Alavi, los senderos del abuelo, entonces que este día pilles una vientaco, dos barro porque estos días está lloviendo bastante, a una carrera que es técnica, pa un tío que es un tronco como yo, subiendo y bajando con mucho desnivel, quiere decir que las vamos a pasar putas. Pero bueno, ya que hoy es el día que cerramos ya el 2018, que ha sido un año de muchas carreras, de muchas alegrías, de muchos éxitos, de muchas historias, y ya que lo hacemos aquí en Lloret, que ha sido donde hemos hecho pretemporada, muchos entrenos, base, y que el año que viene lo vamos a volver a hacer, aprovechamos para presentar ya, like en el vídeo, que se había ganas, carreras del 2019, y ya que lo hacemos, lo hacemos empezando con una que creo que va a ser muy importante, Mongolia Bike Challenge, mediados del mes de agosto, justo coincidiendo con el cumpleaños del San Juan, que cumple, ya lo sabéis, 20 años, aunque aparento 19, aunque por cabeza tengo una madurez de 40, sin comentarios. Mongolia Bike Challenge, normalmente nos decís, oye San Juan, ya que haces tantas carreras, etcétera, ¿por qué no? En alguna haces un equipo y podemos venir contigo. Pues esta es la ocasión, una carrera por etapas, es una carrera donde hay desnivel, pero es una carrera donde realmente se puede hacer bien. No es técnica, las subidas son tendidas, las bajadas recuperas mucho. Cada año la han aflojado un poquito, porque al principio era una carrera muy dura, pero yo creo que es una carrera para todos los niveles, y lo que vamos a hacer es justamente un equipo de unos 10 participantes máximo, entonces, plazas muy muy limitadas, para quien quiera venirse, con la equipación de jabalí, con brigvings conjuntos, durmiendo juntos en el campamento, desayunando juntos, etcétera, y con una preparación previa, donde os voy a ayudar a, ¿cómo se llama?, a conseguir esta carrera. Toda la info aquí abajo, eso sí, plazas limitadas, Mongolia Bike Challenge, en agosto va a ser una de las carreras de la temporada. Dicho esto, nos vamos para los currioles de Alabi. Familia de jabalís, aquí a Andamios, en la currioles de Alabi, flipando con el recorrido, eh. Algunas subidas, que te dejas el alma, y en la bajada dice, lo que no me he dejado subiendo, me lo voy a dejar bajando, como mínimo los piños, porque una bajadita es para matarse. Trailrunner, ¿qué ha pasado? Yo casi bien. ¡Hostia! Para que veáis que el San Juan no es el único, eh. Te he pasado el gafe. ¡Ánimo, eh! ¡Sí! ¡Venga! Tiene cojones, tú. Parece que estamos aquí, en la titan-tesser. Eso sí, titan-tesser, pero con mar de fondo. Mira tú, qué pedazo de vistas donde acaba la carrera. Carrera acabada, pero más bien San Juan acabado. Iba a hacer ahora una entrevista al psicópata que ha diseñado el recorrido, pero somos amigos. Digo, mejor no le entrevistes que vamos a acabar mal. No, carrera muy bonita, carrera muy dura, carrera muy exigente, senderos, barro, posibilidad de caerse. De las carreras más bonitas que he hecho, y muchas veces te tienes que ir a la otra parte del mundo, y te coño, si aquí es la Ullorentemar, muy, muy bonita y exigente. Bueno, dicho esto, mira, hago una cosa. Os dejo, mientras yo me cambio, pillo el coche, voy a Barcelona, me ducho, y os explico cuáles van a ser las carreras de 2019, unas cuantas imágenes, para que vayáis adivinando, a ver si aquí en comentarios dejáis cuáles creéis que van a ser los retos para 2019. ¡Yi-há! I'm only lying to make you feel better, I'm only lying to make things right, I'm only lying to hold on to you, I'm only lying to feel denied, I'm no heavenly body... Jabalines y jabalinas. Bueno, ya veis que tenía que estar en casa, pero esto es un hotel y no es ni casa, ni es la oficina, ni es nada. A última hora, típico, que recibes una llamada y te dicen, ¡ep! Que ha salido un proyectillo. Bueno, pues ya os lo explicaremos, pero estamos en un proyectillo secreto, como siempre. Oye, va, vamos para el caso. Os voy a contar, recordaréis que el otro día, con Ivón, hicimos un vídeo, link aquí abajo, sobre cómo mejorar en 2019 y de repente diréis, ¡no le has hecho ni puto caso porque te dijo que te marcaras dos, tres objetivos! Y esta es la planificación que llevamos para 2019. Pero lo que os voy a explicar es que dentro de todas estas carreras, pruebas, aventuras, en las que algunas vamos a acompañar, en algunas vamos a dar soporte, en algunas vamos a intentar acabarlas, en algunas vamos a hacer vídeos, a comunicar, etc. Van a servir todas ellas como entrenamiento para estos tres grandes retos, que están espaciados en el año. Primer gran reto, mes de marzo, Cape Epic. En este caso, no os puedo contar todo, lo hacemos en parejas, mixtas, con una chica. Ya os lo dije el otro día, like en el vídeo si queréis que ya creo que en el próximo o en el siguiente vídeo ya la presentemos porque hay alguna cosa por cerrar todavía y me gustaría que la presentación esté en el vídeo. Julio, race, across, Europe. 20 días en autosubsistencia, en solo, para cruzar toda Europa en una carrera que dan 15 días si la haces en solo, pero con asistencia, pero hay la opción de hacerla en autosubsistencia. Con lo cual te llevas alforjas, tienda de campaña y te cruzas toda Europa. Creo que es hasta llegar a tarifa o algo así. Bueno, ya os lo iremos confirmando y pues eso, tienes que apañártelas para cruzarte toda Europa en 20 días en bici de carretera. Creo que esto va a ser una pedazo de aventuraca. Y reto del año, Ultraman de Hawái, finales del mes de noviembre. Un Ultraman que conozco perfectamente y que me gustaría entrenar muy bien para después de este tercero comienzo hecho en México, sin presión, es decir, no iremos ni a por el primero o el quinto o el décimo, el séptimo o el tercero, sino a hacer el mejor resultado posible. Esta probablemente sea la única carrera del año, o al menos la principal, donde quiera ir a competir, a darlo todo y a apretarme, sobre todo con las buenas sensaciones que hemos tenido en este Ultraman de México. Entonces, ojo cuidado que ahora aquí viene la burrada del año que me pegáis la bronca a todos, pero yo creo que está planificado. ¿Cómo vamos a hacer para llegar muy fuertes a este Ultraman que es a finales de noviembre? Pues las cinco semanas de octubre, de hecho las cuatro de octubre y la última de septiembre, las vamos a dedicar a hacer una semana en México, una semana en Argentina, una semana en Colombia, una semana en Chile y una semana en España. Cinco Ultramans seguidos, es decir, cinco Ultramans en cinco países en cinco semanas. Y esto, que además va a ser a un ritmo lento, tranquilo y calmado, con lo cual no va a haber todos estos problemas de llagas, nos va a servir para pillar una base brutal para tres semanas o un mes después ir a Hawái, habiendo nadado como desesperados, habiendo corrido como desesperados, habiendo pedaleado como desesperados y teniendo la distancia bien medida. ¿Qué es una burrada mental y física? Seguramente sí, pero creemos que aparte de poder compartirlo con todos nosotros, nos va a ser un entreno de la hostia. Y por último, estas imágenes que acabáis de ver ahora son de la Brasil Ultra Jungle. Es como si hicieras la Coastal Challenge que hice en Costa Rica, más Maratón de Sables, más la Ultra de la Patagonia, todo junto, porque esto va a ser una burrada de 240 kilómetros en siete días en la selva brasileña que se va a cagar la perra. Pero bueno, esto va a ser en el mes de junio y creo que para pillar base de correr va a ir muy bien. Bien, ¿qué más va a haber durante el año? La Mediterranean Epic, que ya lo sabéis que es en febrero, que tenéis el link aquí abajo que os podéis apuntar. Boston Marathon, que es de las más míticas del mundo. Titan Desert, con Alec Roca, es una carrera que nos haría mucha ilusión hacer y que estamos ahí viendo si se confirma y si lo hacemos, y yo creo que va a ser que sí. Colombia, que si puede ser también será en pareja mixta con esta chica. Perdón que estoy aquí mirando la chuleta, que si no me pierdo. Y Veovia, que ya lo dijimos el otro día. Y creo que más o menos esto va a ser el año, más o menos cada mes, como igual que estos últimos años va a haber una carrera, y como os decía, en algunas iremos simplemente a entrenar, en otras a acabar, en otras a hacer fondo, en otras a estar con gente a la que queremos mucho para poder que ellos cumplan su sueño y nosotros podemos contar su historia. Y listos, ¿qué? Un año completito, ¿eh? Bueno, ya sabéis, hay tres grandes retos y creo que va a ser un año brutal a nivel de experiencias, de viajes y de las personas que vamos a conocer. Trempando ya, para que empiece 2019.